El hombre me ha dicho que se llaman julianitas Lovitos de casa fina les decía la niña Alicia Me acuerdo que mi vecina armaba una algarabía Deja la salamanqueja que de pronto se nos duela Recuerdos que no se olvidan, colores que me fascinan Y yo me que suerte la mía poder tener esta vida Hay lagartija que come aranja Corre por la casa La salamanqueja que la acompaña Trepa la pitaya Y de la vecina que las cuidaba Y yo que las buscaba Y si por los techos lo caminaba Hay lagartija que la señora